El nombre de la prédica de hoy se llama honra a tu madre, vayamos a Efesios capítulo 6 del 2 al 3. Honra a tu madre y a tu padre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si pueden poner allí el versículo bíblico, los 10 mandamientos para nosotros es como la carta magna, los 10 mandamientos para un cristiano son las 10 leyes por las cuales tenemos que regir nuestra vida eterna y permanentemente. Y de esos 10 mandamientos Dios escogió uno que tiene promesa y ese mandamiento con promesa es honra a tu madre y a tu padre. ¿Por qué Dios eligió que de esos 10 mandamientos tan importantes cada uno de ellos solo uno esté acompañado con una promesa? Porque dice que el que honra a su padre y a su madre va a tener salud, va a tener larga vida y va a ser próspero. Porque para Dios la honra es muy importante. Yo quiero que pongan atención todos, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, déjame decirte que la honra es muy importante para Dios. ¿Puedes repetir eso conmigo? La honra es muy importante para Dios. Antes de continuar quiero establecer tres verdades acerca de los padres, nuestra madre, nuestro padre. Número uno, cada padre y madre tiene faltas. Número dos, tú no estarías acá si no fuera por ellos. Indiferentemente si fueron buenos padres, regulares padres, malos padres, lo que importa es que te trajeron al mundo. Eso es lo más importante. Y número tres, Dios usó el ADN de tus padres para hacerte único aquí en la tierra. Salmo 139, leamos todo desde el 13 al 16, si lo pueden poner ahí por favor. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto en ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quiero recordarte que mientras tú estabas en el vientre de tu madre, Dios estaba allí formándote, asegurándote que nada hiciera falta. Por eso que como cristianos nosotros condenamos el aborto. Porque el aborto lo que hace es que paraliza, obstaculiza la obra de Dios para la humanidad. Quiero también recordarte con este versículo bíblico que tú no eres un accidente. Tú no viniste a esta tierra porque tus papás tuvieron un accidente y estás acá. Quiero dejarte saber que pueden que hayan padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Dios juntó a ese hombre y esa mujer para que tú vinieras y seas parte de esta tierra y para que le conocieran. Bien, escúchame bien, quizás ellos no te planearon, pero Dios sí te planeó. Estabas en los planes de Dios. ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios me dio los padres que me dio? ¿Por qué Dios me dio la mamá que me dio? ¿Por qué Dios me dio el papá que me dio? ¿Te has hecho esa pregunta antes? Sobre todo si no han sido muy buenos padres. Sobre todo si te abandonaron. La razón por la cual Dios te dio ese papá y esa mamá era porque Dios necesitaba esa genética, ese ADN, para que tú seas único y especial en esta tierra. Sin esa genética, tú no hubieras llegado a ser lo que tú eres exactamente, tanto físicamente, con tu alma, en cada área de tu vida. Así que Dios está más interesado en ti que en la calidad de padres que tú tuviste. Sea que hayas tenido buenos padres, padres abnegados, o puede ser que lo contrario, padres ausentes, abusadores, pero a la luz de la eternidad lo que más importa es que te trajeron a esta tierra, te trajeron al mundo. Quiero hacer una pregunta y si esto se relaciona contigo, quiero que levantes tu mano derecha. Si una madre tuvo dolores de parto por ti, levanta tu mano derecha. Todos, ¿verdad? O sea que aquí no todos, no todas son madres, hay hombres y hay mujeres que no tienen hijos, pero sí tenemos algo en común. Todos tuvimos una madre que sufrió dolores de parto. Así que dile al que tienes al lado, You were a pain to your mom. Mira el dolor que le causaste a tu mamá. Do you realize how much pain you are? Entonces, ¿cómo honro a mi mamá por el resto de mi vida? Todo depende, iglesia, de la edad con que te encuentres. Una es la honra de los niños, por eso me gusta que los niños se hayan quedado. Una es la honra de los adolescentes. Y otra honra es ya uno de adulto con su papá adulto, de adulto a adulto. ¿Cómo honro a mis padres por el resto del mundo? Dependiendo de la edad. Número uno, ¿qué dice la Biblia? Que debo honrar a mi padre. O sea, a los niños que dicen, Hey kids, you're out there? This is what the Bible tells how you honor your mom. Are you paying attention, kids, back there? As a children. Dice, obedeciendo. This is the way you're going to honor your mom and your dad. Obeying them. Obedeciendo, siguiendo los consejos, siguiendo sus direcciones, atendiendo a sus mandamientos. Y lo vas a hacer con alegría, lo vas a hacer de buena gana, lo vas a hacer con respeto. Efesios 6.1 dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Tenemos que enseñar la justicia a nuestros hijos desde pequeñitos, porque la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En otras palabras, la palabra de Dios dice que tenemos que hijos obedecen en el Señor a vuestros padres. Y ahí la palabra hijos es la palabra tecnón. En inglés, si tú lo buscas, dice, Children, obey your parents. La palabra tecnón es la palabra niños. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nos honren, obedeciéndonos. Cuando no te hagas la loca, no te hagas el sordo, no te hagas el desentendido, cuando de niño tú le dices que haga algo y no lo hace. Y quizás nosotros por no estar encima, quizás si no nos gusta la confrontación, quizás porque estamos muy cansados o muy ocupados o muy enojados, no le damos seguimiento a la orden. Le estás enseñando a que no te honren. Repito, ¿cómo de niño honramos a nuestros padres obedeciendo? Así que niños que están acá, You honor your parents by obeying them. Y es muy importante, como padres, enseñarle a nuestros hijos que nos obedezcan. Algo muy interesante que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es la autoridad. Digan autoridad, digan autoridad. Y es una de las cosas que debemos de aprender a manejar en nuestras vidas. Si queremos que nos vaya bien. Alguien que diga, yo no tengo que hacerle caso a nada ni a nadie, no le va a ir muy bien cuando sea adulto. Lo van a estar despidiendo de un trabajo a otro. Porque en el trabajo tu jefe espera que seas obediente, que te sometas, que hagas conforme a lo que te están diciendo. Para que nos vaya bien en el futuro, tanto niños, adolescentes como adultos, necesitamos honrar y obedecer la autoridad. La manera como maneja la autoridad, grandemente va a determinar el éxito en tu vida. Por eso nosotros desde niños, en casa, tenemos que enseñarles a ellos la autoridad. No se trata de que yo puedo sacar la basura, o yo puedo barrer, o yo puedo hacer los oficios. La mamá lo puede hacer, el papá lo puede hacer, y lo puede hacer mejor que los niños. Pero el hecho de que aprendan a obedecernos, le estamos ayudando para que en el futuro les vaya bien. ¿Estamos entendiendo la prédica? ¿Sí? ¿Estamos bien? Los niños que están atrás, ¿Están poniendo atención? ¿Las maestras los están poniendo atención? ¿Los niños? Gracias, thank you. Entonces debemos de enseñar esto a nuestros hijos, lo que es la honra. Escúcheme bien, Iglesia. No tenemos excusas delante de Dios para no honrar la autoridad. Quizás el tipo en autoridad sea un tonto, sea un idiota, hablando de un policía, que quizás te pare injustamente, quizás es bien pedante, pero porque es autoridad, porque respetamos la autoridad y honramos el puesto que lleva, tenemos que obedecerlo. ¿Sabes qué es autoridad? Es hacer aquellas cosas que no quieres hacer, pero las tienes que hacer porque alguien con autoridad te las está pidiendo. Autoridad no es otra cosa que hacer algo que no quieres hacer, porque alguien que está puesto por Dios como tu autoridad te está pidiendo que las hagan. O sea, muchas veces no nos va a gustar lo que nos pide nuestra autoridad, pero tenemos que hacerlo porque Dios nos está pidiendo. Hay tres tipos de autoridad que la Biblia nos llama a obedecer. Número uno, en nuestra casa, nuestros padres, yo me siento con mis hijos y le digo, este es el orden de autoridad que Dios manda. Primero está el hombre como sacerdote, Dios me puso como autoridad. Después está tu mamá. Número tres está Carolina, porque es la más grande. Cuatro está Jessica. Quinto está Miriam. Sexto está Joshua y séptimo los perritos. Entonces le digo, Miriam, tú tienes que obedecer a tus hermanas mayores. Así me enseñaron a mí a obedecer a mis hermanos mayores. Yo no les falto el respeto. Mira que yo soy pastor y cuando yo voy a Guatemala, la gente que ha visitado conmigo, yo respeto a mis hermanos. Yo no los trato, hazme esto aquí y allá. No, los trato como que son mis hermanos mayores, porque esto agrada a Dios. Entonces tenemos que primero respetar, obedecer las autoridades en el hogar. Número dos, en la iglesia, los líderes que Dios ha puesto, los pastores. Y número tres, en las autoridades seculares, la policía, los jueces, los maestros, las personas que dirigen el orden, sea en el trabajo, sea en cualquier lugar. ¿Estamos acá? Repito, el niño que crece con la mentalidad, nadie tiene que decirme lo que debo de hacer, es una receta para desastre cuando sea grande. Porque si no respeta la autoridad, si no respeta el policía, ¿qué va a hacer el policía? Te va a poner las esposas y te va a llevar preso. Así de fácil. Si no respetas al juez, mientras está escuchando tu caso, vas a agarrar el martillo y te mete en la cárcel. Y eso es una de las cosas que tenemos que enseñarle constantemente a nuestros hijos. Hello. ¿Sí? Respetar la autoridad. Obedecerla. Aunque no te guste. Si yo te digo, nos vemos, la vez pasada tuvimos un servicio extraordinario y terminamos con un bang, ¡pam! Y las personas contentas. Y me despedí. Nos vemos a las cinco de la mañana. Vi una hermana como arrugó su cara. No pudo disimular eso. Como que si le tocaba venir a las cinco de la mañana al otro día. Eso es la autoridad. Hacer cosas que no quieres hacer, que no te gusta hacer o que está muy cansado, pero te trae un beneficio a tu vida. Los pastores siempre estamos diciendo, escudriña las escrituras. Lee la palabra de Dios. Ora. Queremos verte en más de un servicio a la semana. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Adolescente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo yo debo de honrar a mi madre como adolescente? ¿De niños es qué? Obedeciendo. Como adolescente. Teenagers. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo debemos de honrar a nuestros padres como adolescentes? Respetándolos, respecting them. Levíticos 19.3 dice, Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre. ¿Lo están viendo? Lo dice la Biblia. Cada uno de ustedes debe respetar a su padre y a su madre. Y lo vemos nuevamente en Hebreos 12.9. Por otra parte tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaron y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al padre de los espíritus y así vivir? So, adolescentes que están aquí, teenagers, respect your parents. I know as a teenager, as a young adult, you realize a long time ago that your parents are not perfect, that they have flaws. Sometimes you realize that their marriage is not the best. Nevertheless, you need to obey them. Sometimes, because you're a teenager, and because you see flaws in your mom or your dad, you have the tendency not to listen to them. But let me tell you something. They might not have the best communication with your dad, or your mom might not be the best mom or your dad. Nevertheless, what they tell you to do, you gotta do it. The counsel they give you, you obey them. Le decía a los jóvenes adolescentes que muchas veces, porque ellos ven las faltas en nuestro matrimonio, porque ya se empiezan a dar, es más, de adolescentes, lo único que ven son nuestras faltas. Eso no les da permiso para no obedecerlo, porque dicen, no, porque tú peleas con papá. O a la mamá, cuando la mamá le dice, obedeceme. Tú, sí, pero tú no obedeces a papá, porque los adolescentes son bien listos. Déjame decirte que un reloj que esté roto aún va a dar la hora dos veces al día cabal. Entonces, el hecho de que papá o mamá no tenga un matrimonio perfecto o no sean perfectos, no significa que no tienes que obedecerlo. El consejo que te van a dar siempre es perfecto. Aunque tu papá haya sido alcohólico, aunque haya dejado a tu mamá, aunque te haya abandonado, siempre tienen ese don de padre de dar consejos. Eso, esa no es una excusa para no honrarlo. ¿Estamos aquí? ¿Seguimos? ¿Qué significa respeto? Significa que debo acatarme a lo que me dice mi autoridad, ¿sí? Sin causarle ofensa ni prejuicio. ¿Qué significa autoridad? Significa que debo considerar a esa persona por su autoridad y la tengo que tolerar, aun cuando lo que me pida no me gusta. Y una de las cosas como adolescente, para honrar a tu mamá y respetar a tu mamá y a tus padres, tienes que perdonarlos. You have to forgive your parents. They're not perfect. Why? Because when you become a parent, you're going to need a lot of forgiveness. Porque cuando tu adolescente seas un padre, vas a necesitar bastante comprensión y perdón de tus hijos. Yo sé que la edad de adolescente es la edad más difícil para respetar a los padres. Porque quieren más independencia, quieren aventurarse más. La edad de la adolescencia es cuando vienen más espíritus de rebeldía a ellos. Yo lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque fui adolescente. Amén. De adolescente se nos pelan los cables y queremos desobedecer a nuestros papás. Queremos hacer cosas locas y tontas. Y ellos nos dicen la verdad y nos dicen que es lo mejor para nosotros y están allí con todo el amor, siempre fieles, mostrándonos el camino. Pero como viene un espíritu de adolescencia, de rebeldía, y es cuando ellos están más enfocados, están más cerca de nosotros. Y yo sé que es la edad donde nos cuesta más respetar. Le levantamos la voz, ¿sí? Les hablamos mal, herimos el corazón de nuestros padres. Por eso, ¿cómo honramos a nuestros padres de adolescentes? Respetándoles. Otra forma como adolescentes que respetas a tus padres es poniéndole atención, paying attention. La Biblia habla bastante de los hijos que pongan atención a sus padres. Tú lees el libro de Proverbios, hijo mío, pon atención, hijo mío, inclina el oído al razonamiento de tu mamá, de tu papá, sus consejos te guiarán en bien. Casi todo el libro de Proverbios es pon oído, pon atención a lo que te dicen tus padres. Sabiduría tiene que ver mucho con aprender a escuchar. Mira lo que dice Proverbios 13.1, el hijo sabio sigue el consejo de su padre. El burlón no hace caso de las reprensiones. A veces se burlan de los padres. ¿Sí? Y eso es lo que hay allá afuera en el mundo. Pero nuestros hijos son hijos, son niños sabios que siguen el consejo de sus padres. Amén. Mira lo que dice Proverbios 1.32 y 33. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Kids, teenagers, I'm going to read it to you in English. In contemporary English version says, Sin and self-satisfaction bring destruction and death to stupid fools. Mira lo que le dice la Biblia. Stupid fools. If you don't obey your mom and your dad, you're a stupid fool. I don't say it. God is telling you. Díganos a los adolescentes, if you don't obey your mom, you're a stupid fool. I'm not saying it. The Bible is saying it. But if you listen to me, you will be safe and secure without fear of disaster. Dios quiere que nuestros hijos estén seguros, sanos, sin temor al desastre. Y adolescentes que están acá, Dios te dio padres con el carácter. Porque tú tienes un llamado, teenager, that you hear, you have a call, you have a call from God. And your parents are looking after that call. There is a, there is something that you have to do, there is something you have to fulfill, there is a great call in your life. That's why God gave you the parents that you have, because there is a call on your life. Proverbios 6, 20, 23, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. El padre es el que dice lo que tienes que hacer, el que da el mandamiento, pero la mamá enseña ese mandamiento. El padre dice, hijo, tienes que ser, tienes que mantener tu cuarto limpio, te tienes que bañar, tienes que acostarte temprano, no quiero que vengas tarde, no me gustan esos amigos. Viene la mamá después a enseñar los mandamientos que le dio el padre. Mira, la razón por la cual tu papá es muy estricto es porque él es hombre, él sabe cómo son los hombres de allá afuera, los hombres son lobos rapaces, no te vistas de minifalda, ¿me entiendes? El hombre da el mandamiento porque el hombre es más simple, va más al grano, la mujer es la que le tiene que enseñar el por qué tu papá dice eso, por qué tu papá dice el otro. ¿Estamos acá? Atados siempre en tu cuello, enlázalos, sorry, atados siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Te das cuenta qué lindo? Así que adolescentes hay que respetar, hay que obedecer, no mire sus faltas de tus padres porque ellos quieren lo mejor para ti. Your mom, your dad wants nothing less than God's best for your life. So you need to honor them, respecting them. Como adultos, es otra cosa, de adulto, adulto, si ya estamos adultos, ¿cómo honramos a nuestra padre, a nuestra madre de adultos? Wow, Yulisa, welcome, que veo, bienvenida. Como adultos, ¿cómo vamos a honrar a nuestra mamá, a nuestro papá porque ya es otra relación de adulto, o adulto? Proverbios 23, 22, dice, escucha al padre que te dio vida y no menosprecies a la anciana de tu madre. ¿Cómo honramos a nuestros padres ya de adultos nosotros? Apreciándolos, apreciándolos. ¿Cómo yo de adulto voy a honrar a mi mamá? Apreciándolos. ¿Sabes qué es apreciándoles? Dándoles valor. Por eso, Proverbios es muy claro, escucha al padre que te dio la vida y no menosprecies a la anciana de tu madre. Y hay tantas cosas por cuales debemos de apreciar a nuestros padres. Número uno, debemos de apreciar su abnegación. ¿Sí? Como vimos en el video, ser madre es una tarea muy agotante, muy dura y poco recompensa tiene. ¿Hijos que están acá se han puesto a pensar cómo sería la vida de tu mamá si no te hubieran tenido a ti? ¿Habes ever considerado la vida de tu mamá cómo sería si nunca te hubiera? Déjame decirte algo. Ella tendrá más dinero. Ella tendrá más vacaciones. Ella tendrá más si tu papá y tu mamá no te hubieran tenido, te hubieran mucho dinero. Ellos dejaron de comprarse cosas para ellos, para comprarte cosas a ti. Hay una tendencia allá afuera de un grupo de personas que no tienen hijos y dicen no queremos tener hijos porque nos gustan las cosas buenas. Y no tienen hijos para no gastar dinero porque les gustan las cosas buenas en la vida. Les gustan los buenos carros, les gustan los buenos hoteles, les gustan los buenos restaurantes y si tienen hijos ya no van a tener dinero para darse la buena vida de millonario. Es un concepto bastante egoísta pero existe. Y hay personas que no tienen hijos para no gastar su dinero pero eso no fue el caso tuyo, tu mamá te tuvo, tu papá te tuvo y han gastado mucho dinero por ti. Yo he estado estudiando y uno de los reportes más certeros dice que un niño a los 18 años le cuesta a su padre 250 mil dólares. 250 mil dólares cuando estás 18 años eso es lo que cuesta tenerlo. Y eso es sin incluir cuando vienen a visitar. Cuesta bastante dinero por eso tenemos que apreciar a nuestros padres por el sacrificio que hicieron y están haciendo por ti debemos de ofreciar su sacrificio iglesia todos los días por causa tuya because of your fault in her wallet in your mom's wallet because you are born where it used to be money now there are only pictures of you. Por culpa tuya en la cartera de tu mamá donde había billete y cash ahora solo hay fotos tuyas. Estás dejando a tus padres en quiebra pero a Dios no les importa y lo único que piden tus padres es obedece obey respeta honra estamos recibiendo algo esta hora el día de la madre esta predica nos está bendiciendo a todos proverbios 23 25 Dios habla hoy haz pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos es un mandamiento para tus hijos para nosotros los hijos haz pues que tu madre y tu padre se sientan felices y orgullosos kids make sure that your mom your dad feel happy and proud about you no le des no le des dolores de cabeza no seas desobediente no seas cabezón no seas rebelde realmente eso es lo que queremos nosotros como padres que nuestros hijos nos hagan felices y lo único que tienen que hacer es desobedecer pero es tan difícil para ellos obedecer verdad porque está la naturaleza adámica pero declaramos que nuestras generaciones serán generaciones obedientes a la voz del Espíritu Santo ¿cuántos lo creen? yo lo declaro y lo establezco y lo necesitamos más que nunca la razón por la cual verdad la etnia latina está creciendo tanto en los Estados Unidos es porque queremos contrarrestar porque de todas las sociedades del mundo solo los americanos tienen muchas cosas buenas pero tienen algo muy feo que no honran a sus padres ancianos todas las otras las culturas los chinos los africanos las culturas del medio oriente honran las canas de los abuelos de los padres escuchen los consejos de los adultos son valiosos los ancianos en la Biblia siempre habla de los ancianos los elders que se sientan en la puerta y escuchaban el consejo de los ancianos solamente en la sociedad americana no se obedece no honran a los abuelos no honran a los padres cuando ya están ancianos yo creo que porque esta es una sociedad consumista esta es una sociedad que tienes que producir y producir y cuando ya están mayores ya no pueden producir entonces los descartan cuando ya están ancianos ya su grupo de apoyo de ellos la mayoría ya están muertos y ya están solos ellos y que hacen los americanos los ponen en asilo los ponen en casa de viejitos y eso los mata más de soledad y de tristeza con otros viejitos solos y tristes hello estamos acá entonces lamentablemente la cultura americana siendo su maestro Hollywood hace que pongamos nuestra mirada en la gente joven y esto nos lleva al camino de la perdición y del pecado porque eso es lo que los jóvenes incitan date cuenta los super star si date cuenta los grandes cantantes la gente más famosa Justin Bieber y todos esos jovencitas y jovencitas Beyoncé gente joven y a donde encarrilan alguien está entendiendo la estrategia del enemigo la Biblia dice no ignoremos las estrategias del enemigo y lamentablemente los Estados Unidos es líder para todo el mundo dice que cuando los Estados Unidos estornuda América Latina se resfría entienden ese dicho todo lo que comienza aquí allá lo hacen más grande y tenemos que respetar a nuestros padres a nuestros ancianos porque porque Dios dice que cuando los honramos es de gran bendición nos da vida nos da salud las escrituras claramente nos mandan a respetar a nuestros ancianos lo acabas de leer en Proverbios 23 22 dice y no menosprecies a tu anciana madre como honramos de adultos nosotros a nuestros padres siendo ya adultos si número uno los honramos cuando nos mantenemos en contacto con ellos cuando no te olvidas de ellos cuando los llamas cuando los visitas si honrar significa reconocer la importancia de para los que no están escribiendo repitan honrar significa reconocer la importancia de cuando los llamas estás reconociendo que son importantes que tienes tiempo para ellos cuando los visitas y tomas tu tiempo estás reconociendo que ellos son importantes y cuando vayas a hablar con ellos sea por teléfono sea que los visitas háblales de ti no hables de otras cosas triviales ellos todavía quieren saber escúchame por favor y yo lo hice porque yo hice esta predica la semana pasada y el 10 de mayo creo que cayó martes no sé qué día es el día de las madres en América Latina en Centroamérica en México el 10 de mayo es el día de las madres y estudiando esta predica puse en práctica esto porque cada padre cada madre necesita entrañablemente saber que la vida y la existencia de nuestros padres ha sido de una influencia poderosa para nosotros ellos quieren saber que a través de su esfuerzo de su ardua labor ellos han impactado nuestras vidas ese es el deseo aunque jamás te lo vayan a decir ellos quieren saber si hicieron un gran impacto en tu vida y tú necesitas dejárselo saber tú necesitas afirmar a tus padres ancianos que sí su vida fue impactante para ti yo llamé a mi mamá y le dije mami por usted yo tengo estas cualidades las otras cualidades no me doy por vencido sigo luchando soy tenaz igual que usted persisto y la afirmé hello entonces como podemos honrar a nuestros padres siendo adultos nosotros dígame no menospreciándolos número dos llamándolos visitándoles porque eso le dejamos saber que ellos son muy importantes para nosotros y número tres como adulto como yo puedo honrar a mis padres la biblia dice proveyendo económicamente proveyendo económicamente pastor me está hablando no entiendo dale dinero te lo pongo clarito porque los roles se invierten de niños ellos te daban dinero a ti si o no ahora de adulto tú tienes que darle dinero de niño ellos te cuidaban de adulto tú los tienes que cuidar a ellos si yo agarré la compañía de zoom han visto x o o m y ahí mismo hago en mi teléfono le hago zoom así zoom y le envío una ofrenda a mi mamá el día de la madre y la llamé a decirle que su vida había tenido un gran impacto en mi y eso déjeme decirte iglesia que los llena los llena le llena su tanque emocional por lo menos unas dos semanas porque muy pocos hijos llaman a su mamá y a su papá y le dicen mira tú has dejado un gran legado en mi un gran impacto todas estas cualidades que yo tengo te las debo a ti porque yo te vi haciendo yo vi como tú eras tu persistencia como tú nunca te diste por vencido tu fe hello entonces iglesia quienes deben de cuidar de las ancianas cuando han enviudado y no tienen hijos ni sobrinos ni un familiar que la cuiden quien de las ancianas que están solas la iglesia primera de timoteo 5 2 al 4 dice a las ancianas trátalas como a tu propia madre y a las jóvenes como si fueran tus hermanas con toda pureza ayuda a las viudas que no tengan a quien recurrir pero si una viuda tiene hijos y nietos ellos son quienes primero deben aprender a cumplir sus obligaciones con lo de su propia familia y a corresponder al amor de sus padres porque esto agrada a Dios mira que agrada a Dios que nosotros nos ocupemos de nuestros padres ancianos porque aquí a veces han venido viudas que tienen hijos que tienen nietos que no les dan ni un centavo entonces nosotros les decimos mira tú tienes que enseñarle a ellos a que te honren eso es lo que la Biblia dice cuando la persona no tiene quien provea y si son personas que verdad se concregan tienen buen testimonio la iglesia está supuesto a ayudarlas económicamente pero primero si tienen hijos y nietos la familia pero mira que importante porque esto agrada a Dios puede decir porque esto agrada a Dios para Dios la honra es muy importante sobre todo la honra de nuestros padres en los últimos minutos que le quedaban a Jesús antes de que se le fuera la vida él dijo cosas muy importantes si él perdonó a la humanidad él se mantuvo fiel en su corazón pero una de las cosas importantes que dijo el Señor Jesucristo él vio a Juan y le dijo Juan te entrego el cuidado de mi mamá o sea en los momentos más agonizantes de nuestro Señor Jesucristo no se olvidó de que siguieran cuidando y velando por su señora madre porque lo hizo él si él iba al cielo para enseñarnos a nosotros que es muy importante proveer ya de adultos económicamente por nuestros padres y sabes porque muchos hijos ya adultos no proveen por sus padres que ya están ancianos porque ahora se están gastando el dinero en ellos y en sus propios hijos y ya no dejan nada para sus padres y muchos de nuestros padres no tienen jubilación o tuvieron un plan de retiro y yo sé que ellos todavía mantienen la mentalidad no quiero traerle carga mi hijo tiene muchos gastos tiene que pagar su casa tiene que pagar el colegio de su hijo y no nos van a pedir pero de que tienen necesidad tienen necesidad y aunque no tuvieran necesidad es nuestro deber de honrarlos económicamente y regularmente darle un billete ¿para qué? para que se compren sus cositas no que se lo va a gastar en los nietos que se lo gasten los nietos pero eso le da satisfacción a ella y esto que te estoy enseñando lo ponemos en práctica recientemente mi esposa le dijo mira quiero mandarle dinero a mi mamá que está en Guatemala perdón en Perú tiene seis meses la mamima yo le dije yeah ¿cuánto le mando? yo le dije tanto yo sé que yo dije el doble de lo que ella pensó porque le vi su mirada así contenta ¿cuánto conocen a las esposas? entonces a veces se vuelve un gran pleito porque quiere mandarle más a la suegra que a la mamá iglesia que eso no se vuelve un pleito ambos son importantes porque si no hubieras sido por tu suegra Fermín no hubieras tenido a tu esposa ni a tus hijos dale un besito ahí eso a eso me permitan en el espíritu o sea tanto nuestra suegra como nuestra madre son igualmente importantes porque si no hubiera sido por ella no hubiéramos tenido la esposa o el esposo o los hijos que tenemos entonces dejemos tonterías hello esto es fuerte primera de Timoteo 5.8 porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo esto es fuerte iglesia cristiano no es venir a la iglesia y papalotear y hablar en lenguas y decir que yo soy evangélico y pertenezco a tal iglesia el que no provee a los suyos ha negado su fe te das cuenta lo importante que es la honra para Dios lo incluyó en los 10 mandamientos Jesús agonizando lo incluyó es el mandamiento con promesa y dice el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo hay padres cristianos que se divorcian y no proveen para sus hijos sus hijas eso no son para mi no son cristianos discúlpenme iglesia cuando yo me convertí todo el que me decía que era cristiano iba a una iglesia yo lo abrazaba como que si fuera un hermano ahora me dicen que es cristiano no es para mi ya no es un gran impacto porque ya he definido que es un cristiano mi estándar de cristiano es diferente como cuando yo me convertí cristiano no es alguien que viene a una iglesia evangélica el estar en este en estas cuatro paredes no te hace cristiano el meterte en un garage no te hace automóvil me entendiste entonces el proveer para los nuestros es un verdadero cristiano y hablen hablen de los esposos mira no tenemos mucho dinero que te parece si este mes le mandamos a tus papás esto y que te parece si el otro le mandamos a nuestros papás esto y pónganse de acuerdo no sean envidiosos porque eso es honra y va a traer bendición al hogar completo se los digo ahorita que estoy en el espíritu amén entonces tú honras a Dios concluyo con esto tú honras a Dios cuando honras a tus padres ¿por qué? porque Dios usó a esos padres para darte vida para traerte a esta tierra amor se desletrea también con nuestros padres tiempo ellos no necesitan tanta plata ni tanto oro necesitan tiempo ya de adultos perdón tienes que ir a visitar a tu mamá de vez en cuando y llevarle su comidita y llevarle su fritanguita como antes y honrarla y tu esposa y tu esposa no se va a poner celosa porque está oyendo la palabra de Dios eso aleluya ver no arrepiéndete como esposo como honramos a nuestra esposa siendo madre amándola amándola es interesante la honra ¿verdad? las diferentes matices que la honra toma de niño obedeciendo de adolescente respetando de adulto proveyéndole y dándole tiempo de esposo amándola la honra es muy importante por ejemplo en el matrimonio de Alejandro Chea y Carmen Chea la honra es muy importante para ellos entonces como el pastor Alejandro honra a la pastora Carmen amándola y como la pastora Carmen honra a la pastora Alejandro ¿sabes cómo? respetándolo porque el hombre toma cuando la mujer lo respeta como honra y la mujer toma cuando el hombre la ama como honra o sea la honra toma diferentes matices pero que es divina es divina la honra es de Dios y en este día el día de las madres Dios nos llama a honrar a nuestras madres y para algunas personas el día de las madres quizás es un día de tristeza por recuerdos no muy gratos pero honra oramos en el nombre de Jesús para que Dios fortalezca tu corazón si el día de las madres te trae malos recuerdos a ti y hay tristeza oramos en el nombre de Jesús para que el Señor conforte tu corazón porque si para unas madres que perdieron un hijo para algunas madres que pueden tener malos recuerdos el día de las madres no es tanto de celebración pero también nos alegramos con las madres que acaban de dar a luz y que tienen bebitos pequeños y las honramos y oramos para que puedan dormir en la noche y como decía yo antes no importa si tuviste padres que no fueron tan excelentes ni tan buenos lo que yo quiero pedirte es que si tú albergas algún sentimiento negativo sea de tu mamá o de tu papá en el nombre de Jesús quiero pedirte si ellos están vivos confrontalos no es fácil confrontar a tu mamá y a tu papá pero lo vas a necesitar lo tienes que hacer porque esa ira ese enojo ese resentimiento porque hay padres que fueron crueles hay padres que abusaron de sus hijas físicamente sexualmente verbalmente hay padres hay padres que fueron alcohólicos no defendieron a sus hijos lo rechazaron hay padres que tuvieron favoritismo con uno de los dos uno de los hermanos yo quiero pedirte en el nombre de Jesús si ese es tu caso y tus padres están vivos toma coraje no puedes suprimir ese sentimiento no lo puedes esconder ¿por qué? porque se va a revelar en tu carácter tu esposo tus hijos están pagando el precio por ese trauma que causó aquello que te hicieron tu papá o tu mamá en tu infancia en tu niñez es muy importante que tú vayas y le digas papá o mamá yo necesito ser libre pero yo no puedo ser libre hasta que yo no pueda hablar contigo tú que me estás viendo por televisión o por Facebook y si este es el caso tuyo quizás tuviste un papá muy duro muy cruel te castigaba demasiado fuerte es muy importante que tú vayas y le digas es muy importante que tú vayas y lo confrontes en amor y decirle yo quiero vivir en paz y yo quiero sacar esto porque me hiciste esto porque me hiciste lo otro quiero dejarte saber cómo me siento y cómo me he sentido todo este tiempo necesitas sacarlo de otra manera eso va a ir a tus otras generaciones tus hijos van a pagar el precio tus nietos van a seguir pagando el precio por la relación que no se restauró con tu mamá o con tu papá y si ya se murieron muy importante que tú vayas con tu líder con tu mentor y que tú abras tu corazón con ellos para que te ministren porque necesitas honrar a tu papá como yo te dije lo más importante es que Dios usó su genética su ADN para que vengas para que existas en la tierra si fueron buenos malos pésimos eso ya está en otro plan pero lo muy importante lo más importante es que tu corazón esté limpio y aunque hayan partido con el Señor o aunque estén vivos que tú puedas limpiar tu corazón inclinen sus rostros más y más